Con el Cupra Tabascán, el equipo de diseñadores de Cupra ha materializado un lenguaje de diseño que se dirige a la nueva generación de Carlovers. Julio Lozano es el responsable de diseño exterior y cuenta cómo su creación, además de un desafío, ha significado nuevas oportunidades para mostrar al mundo quiénes son y cómo quieren ser en Cupra. Las personas están en el centro del diseño, muy expresivo y emocional, con elementos clave que marcan este nuevo lenguaje, como la firma lumínica de tres triángulos de los faros delanteros y el frontal, moldeado para ofrecer una estética llamativa y el máximo rendimiento y aerodinámica. Esto, sumado a otros de los pilares que define el ADN de Cupra, como el diseño escultural progresivo del capó en forma de V, realzado por el logotipo Cupra Iluminado, otorga actitud y dinamismo al Cupra Tabascán, enfatizando la deportividad y la sensación de velocidad. La iluminación trasera también refuerza la línea emocional del modelo. Quieren transmitir la sensación de estar ante un ser vivo. En esta línea han situado el logo en el centro de la luz Coast to Coast. Es el corazón del Cupra Tabascán. Al encender el coche, la luz se expande desde el logo y se extiende hacia las esquinas. Es como la sangre que bombea el corazón, una metáfora de estar vivo. El concepto de iluminación se suma a las proporciones traseras del modelo, que aumentan la sensación de amplitud y solidez del coche, al situar elementos como los reflectores en los laterales de manera vertical, logrando expresar el ancho visual máximo del vehículo. Este nuevo enfoque remarca la fuerte identidad de Cupra, en la que la ingeniería y el diseño van de la mano para ofrecer una personalidad fuerte y optimizar las prestaciones. Cupra es una marca desafiante y alejada de lo convencional que reúne emoción, electrificación y rendimiento para inspirar al mundo desde Barcelona. Creada en 2018, Cupra cuenta con su sede corporativa y con la división de competición Cupra Racing en Martorell, además de una red global de puntos de venta especializados. Cupra demuestra que la electrificación y la deportividad son una combinación perfecta y en 2022 la marca alcanzó nuevas cuotas con más de 150.000 vehículos entregados.